Tú eres una persona inteligente, con principios y virtudes, y si tomas las decisiones correctas, puedes lograr todo lo que te propongas. Dios ilumine tu camino, guíe tus pasos, te colme de bendiciones y te dé todo el bienestar posible. Bienvenidos. El video de hoy, 8 principios para alcanzar la felicidad. Aprende a reírte de ti mismo, sin darle importancia al que dirán. Así ganarás confianza y seguridad. Acéptate como eres, con defectos y virtudes. Hay cosas que no son como quisiéramos, y que no se pueden cambiar, lo único es aceptarlas. Dedícate a hacer lo que te gusta. La pasión por lo que haces, te garantiza que tarde o temprano lograrás ser exitoso. Respeta las diferencias. No todos pensamos igual. Cada persona tiene un punto de vista, una manera diferente de ver las cosas. Disfruta cada etapa de la vida. Cada una de ellas es de vital importancia. El tiempo pasa y no da marcha atrás. Ama y valora a tus padres. Ellos son lo más importante, porque te dieron la vida y se han dedicado a cuidarte. La familia es el mayor tesoro, y es lo único que te quedará cuando los demás te den la espalda. Ellos son tu principal apoyo. Disfruta los pequeños detalles que tiene la vida. Es la única manera de poder vivir feliz. Recuerda que cada pequeño paso, cada acción por pequeña que parezca, se puede convertir en algo extraordinariamente grande o importante en el futuro. Si les gustó mi video, espero sus comentarios, sus me gusta y además los invito a suscribirse a mi canal. Gracias y Dios los bendiga.